No, no, no creo que me quiero Y una pena te supongo que yo vivo la niña Yo solo una disfruta no velo Que te emocionaba, y otra toquera Y en el último monte yo llego Siento vaciarlas de para y pedro de顆 Siento vacilando de para y pedro deimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!